Cuando yo estoy en mi casa Y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita En busca de su jardín Cuando yo estoy en mi casa Y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita En busca de su jardín Chupa que chupa rosa Chupa rosita Que chupa que chupa chupa Que chupa la mielecita Que chupa que chupa rosa Que chupa que chupa rosita Que chupa que chupa chupa Que chupa la mielecita Y todo lo que se le manda un saludo a todos los que se quedan aquí, bailando. Y arriba tú y ya te acompañaron. Luego esto observando y la pared se habla francés, llega frente su piquito y la miel se la va a comer. Luego esto observando y tal pared se habla francés, luego se ve con piquito y la miel se la va a comer. Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita, chupa que chupa chupa, pues chupa la mielecita, chupa que chupa rosa, chupa chupa rosita. Chupa que chupa chupa, pues chupa la mielecita. Chupa chupa. Chupa chupa. ¡Gracias!